Hola gente de YouTube, hoy vamos a estar acá en este car ride con el Joaquín Padilla y la Camila, saluden Hola Ya saluda fuerte, es que no se te escucha Pero a lo lejos se escucha una voz, ¿qué voz es? ¿será la voz de un dios? ¿será la voz de alguien? Pues no, es la voz de un chiquito Es la voz de un chaneque No, déjame presentarme, déjame presentarme Están muy buenas, guapísimos aquí, panita, 777 en un complete directo de... ¿cómo se llama este juego? De Minecraft No es Minecraft, tarado Adiós ¿Cómo se llama el juego? Se llama Volarentu Me voy con un equipo de juego ¿Dónde te se puede sentar? De juego de autitos Oye, ya, ya, bájate Ya chicos, vamos a colocar un coche de cuatro, que somos cuatro en esta llamada Que es la Camila, yo... ¡Pero no partas! ¡Ya dale! Mira, no, no nos vayas... Se subió, se subió un pelado a mi carreta Chicos, me dejaron solo Pero vuelven los chiquitos, mi brother Oye, pero ya, pues bajen ¿Quién es que hay que... ¿Quién es esta piba? ¿Y tú qué? Ya, y... ¿Es una fan? Ya, pero... No lo hay autógrafos Camila, Camila, bájate Tenemos que ir todos juntos Ya, ya voy, ya voy Mi brother Se me subió la fama ¿Por qué se... ¡No! ¡Se salió! Se te subió la fama No, ni se me salió Me voy a suicidar Se me subió la fama ¡Jijija! ¡Wuuh! ¡Jiji! ¡Ya! ¡No! ¡5, 4, 3! ¡No, espérate! ¡Falta Padilla! ¡Falta Padilla! ¡Falta Padilla! ¡No te subay! ¡Falta Padilla! ¡Qué se me salió! ¡Falta Padilla! ¡Falta Padilla! ¡Get trolled! ¡Te odio! ¡Falta Padilla! ¡No manches! ¡Ya, Cami! ¡Para! ¡No, no, 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 no manches! ¡En serio! ¡Soy tan millonario que voy a comprar esta cosa! Voy a... Voy a trollear al tipo ¡Wiii! ¡Compras! ¡Wiii! ¡En un mundo real! ¡Pum! ¡Padilla! ¿Te vas a unir o no, compa? ¡No! ¡No me dejas! ¡Cami! ¡Ya! ¡No soy mala! ¡Hay que esperar a los chiquillos! ¡O sea! ¡Hay que! ¡Ya te fue otro más! ¡Ah! ¡Qué tarada! ¡No manches! ¡Que se haya para adelante esa tipa! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Qué tarada la tipa de adelante! ¡Oye! ¡Nos está trolleando! ¡Nos está guiando para atrás! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Problemas! ¡Lo siento chicos! ¡Problemas técnicos! ¡Wooow! ¡No fuck! ¡No, no! ¡No! ¡Eh! ¡Mira Grequito! ¡Tiene una polera rosa! ¡No manches! ¡Ya! ¡Yo me voy! ¡Adiós! ¡No, Cami! ¡No te vayas! ¡No vale! ¡No cabal! ¡No cabal! ¡Mira! ¡Taría este tipo! ¡Ay! ¡Ja! ¡Oye! ¡No vale! ¡Mira! ¡Camila! ¡Mira! ¡Este auto se va de latino a ma... ¡Ok! ¡Pero Greco! ¡Greco! ¡A ver! ¡Grequito tutitos! ¡Ven! ¡Hay que irnos en este coche! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Pana! ¡Chicos! Creo que esto se está saliendo de control Ya se me está subiendo la comadreja ¡No manches! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Camí! ¡Ven! ¡Para atrás! ¡Acá atrás! ¡No manches! ¡Se nos va a caer el carro! ¡Estoy colocando super velocidad! ¡Esto se va a descontrolar! ¡Wii! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lol! ¡Wii! ¡Lol! ¡La curva está! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos caímos, banda! ¡Mis cuatis! ¡Lol! ¡Se ríe hasta el pulvorio! ¡Ja, ja, ja! ¡Se ríe tanto que lo explota el pulvorio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se ríe tanto que se le sube la jamas! ¡Oye, no manches! ¡Cami, ven atrás! ¡Atrás, Cami! ¡No vayamos tan rápido! ¡Porque se nos va a... ¡Ay, pero no manches! ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Ya, pero la... ¡Miam, miam! ¡Maldita miam! Parecías un gato cuando estabas diciendo el nombre de la tipa. ¡Miam! ¡Salii! ¿Qué le dijiste? A ver, mira. Le voy a... Le voy a activar el superpoder de la fama. ¡Bum, bum, bum, bum! Y ahora para allá. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira cómo se va a caer la tipa. ¡Va super rápido! ¡Miren! ¿Es un rayo? No. ¿Es una cochinada? No. ¡Es una tipa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo voy a dejar! ¡No! ¡Uh! ¡Oh, Dios! ¡Qué pro! ¡Ah! ¡No asusté! ¡No! ¡Corranle! ¡Nos vienen dos! ¡Nos vienen! ¡Nos vienen dos tipos atrás! ¡Nos van a empujar! ¡Nos van a empujar! ¡Nos van a secuestrar! ¡Salgamos de Latinoamérica! Te saludo desde... ¿Cómo se llama esa tibana? Desde Maggie secuestrando niños Hasta cayéndonos en un abismo Bienvenido a Doctops ¡Docpana! Desde un plazo roto hasta tu hermana con otro ¡No! Le da un ataque a Erbis ¡Párenle! ¡Párenle el carro! ¡Se dio vuelta! ¡Uy! ¡Qué onda! ¡Y el tocino se quedó atascado! ¡No manches! ¡Se volcó! ¡Se cayó la piba! ¡Míralos! ¡Más a Fernandos matándose! ¡Bienvenido! ¡Y estas son las carreras más difíciles del mundo! ¡No a fuck! ¡Oye! 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 ¡¿Quién demonio frenó el carro?! ¡Nostra! ¡La cara de Panamiguel! ¡Ay, locos! ¡Aaa! ¡No sé por qué la cara de Panamiguel me recuerda al meme de Ken Pro! que pero no sé qué rima con eso que pero el pan mira vamos a la misma velocidad que el tipo de abajo casi mira cómo va Porque este día está lleno de pedos ¿Dónde se fue el tipo? ¡Mira, va caminando! ¡No! 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 Oye, 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 oye Desde una mesa hasta que se me pone tiesa Bienvenido a Top Top Oye, estos contenidos family friendly, no mames Exacto, exacto, exacto Oye, baje mano, porque el pana se suicidó Baje manos Desde un tipo de juego hasta un tipo que se llama Naruto ¿Poto? Porque este tipo se llama Naruto Oh, ya ahora sí salió el orfano ¡Qué raro este tipo! Ya chicos, reiníciense ¡Grequito! ¡Yo me voy! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡Cami, no te vayáis sola! ¿Por qué siempre te va a querer ir sola? ¿What the fuck? Ese tipo salió volando y puso barra free Hay que irnos en familia ¿Por qué ese tipo puso free y salió volando? Ayuda, me quiero Mal ¡Ah, no! ¡Aaah! ¡Miren, chicos, vamos! ¡Cami! 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 ¡Cami, no te vayáis sola! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos en el carro! ¡Vamos en el carro de cuatro, no manches! ¿Ese tipo es admin o qué? ¡Vamos en el carro de cuatro, vengan! ¡Atrás! ¡Wow! La tipa se estrelló ¡Denle! ¡Ya! ¡Yo adelante, yo adelante! ¡Yo adelante! ¡Greco! ¡Greco, atrás! ¡Atrás, ven! ¡Ven! ¡La gente siempre está junta! ¡Ya, por favor! ¡Ya! ¡Es que no entiendo! ¡Esos son los forotos! ¡Oye! ¡Malditos, no! ¡Ah, es que tiene códigos! ¡Los compró con Robux! ¡Los compró con Robux! ¡Tiene, tiene códigos! ¡Tu mamá es hombre, maldito! ¡Salte de ahí! ¡Tu mamá es hombre, maldito! ¡Tu mamá es hombre, maldito! ¡Salí volando! ¡Estamos viendo bien lento! ¡Corran! ¡Va súper rápido! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡No manchen! ¡No! ¡No vayamos más rápido! ¡Vamos más lento! ¡Vamos más lento! ¡Vamos más lento! ¡Vamos más lento! ¡A esta velocidad! ¡No, no, no! ¡A otra velocidad! ¡Tipo, quítate! ¡No! ¡Ay, tipo! ¡Ah! ¡Ay, no manchen! ¡No! ¡No puede ser! ¡Esto se está descontrolando! ¡Ya! ¡Hola, tipa! ¡No, no, no! ¡Va adelante! ¡Va adelante! ¡No, pero no! ¡Espa, Dylan! ¡No, pero no se vayan sin nosotros! ¡No! ¡Reiníciense! ¡Vamos al carro de cuatro! ¡No manchen! ¡Cami! ¡Ah, Dios! ¡No! ¡Se me huyó! ¡No! ¡Con esta tipa que se llama chiquita! ¡Se llama Kitty Kite! ¡Y es lesbiana! ¡Y es barato! ¡No! ¡Y es barato! ¡No! 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 ¡No returbio! ¡No! ¡No! ¡Me van a quedar cercando! ¡Por favor, te pidan! ¡A Fernando lo van a jurar por topi, Ray! ¡Ay! ¡No manches, es el desviado, dice el pano Miguel! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me voy! No, Cami, no te vas a ir. ¡No, espérate, 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 espérate! ¡Cami, mira! ¡Hay un carro desocupado! ¡Ven atrás! ¡Mensaje del día! ¡Es lesbiana por Panamiguel! ¡Momento XD! ¡Venga! ¡No! ¡Se subió la burra! ¡Maldita, no! ¡Ya, entonces yo me... ¡Hola! ¡Se subió un burro! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Yo me voy sola con esta... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Soy el único que se está! ¡Oigan! ¡Le estoy haciendo que haces para atrás! ¡Ahora le doy! ¡No! ¡Síganme en Twitter como PanitaMiguel2.0! ¡Ay, no me despoilers! ¡Oye, no manches! ¡Mira que te voy a tapar el camino, Cami! ¡Se va a retroceder el... ¡No! ¡Pero por qué haces eso en conmigo! ¡Maldita Alexa! ¿Cómo pasó el robot? ¡No! ¡Miren! ¡El carrito va solo! ¡Voy un domingo en la tarde! ¡Fue unos coches de choque! ¡Ya! ¡Vengan atrás al carro de cuatro! ¡Ya! ¡Vengan acá! ¡Chicos! ¡Aquí! ¡Grequito! ¡Córranle! ¡No! ¡Súbanse! ¡Ven, Cami! ¡Cami! ¿Dónde estás? ¡Cami! ¿Dónde estás? ¡Cami! ¡Pero Greco! ¡Súbete! ¡Ay! ¡La Camila que la embara todo! ¡Mira! ¡Por su vuelva los voy a buggear! ¡Mira! ¿Cómo voy a caer ahí? ¡No! ¡No! ¡Tú te subiste tarde! ¡No manches! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡No manches! ¡Aaah! 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 ¡Déjenme irme! ¡Aaah! ¡Escapemos de Latinoamérica! ¡Aaah! ¡Mi cuerpo quedó tirado! ¡Va! ¡Aaah! 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 ¡No te vayas sola! ¡Aaah! ¡Eso no se vale! ¡Solamente se vale ir con la familia! ¡Aaah! ¿Por qué dices? ¡Uy! ¿A dónde está la...? ¡No! 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 Me iba a decir adónde está la tipa lesbiana pero no. ¡Aaah! No! ¡No! ¡No! ¡Momento que... ¡Qué! ¡Lol! 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 no ya chicos se está descontrolando todo ya pues vengan atrás eso es verdad pero tú te suicidas hiciste el auto moricio no ven pero greco bájate del auto adiós no esto es mío no lo quiero perder pero 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 gente no se vayan sin mí el auto se va a sentir vamos a buscar vamos a buscar un auto que esté más de que esté más de moda con la lágrima sin querer qué pasó Oye la Camila se... ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Me voy, Camila! ¡Qué gay cnhd! ¡Me voy caminando, vaya! ¡Camila! Oye, oigan, la Camila está incumpliendo las reglas, eso no se vale. ¡Ay, qué, qué! ¡Me voy a subir con Pepsi! ¡No manchen! ¡Eh, mejor no me subo! ¡Está la Alexa! ¡No, hay que! ¡Ay, qué, qué pasa! ¡No sé qué está pasando ahí! ¡Ay, yo me voy! ¡Ya, putosina, salte! ¡Turibio, turbio! ¡Súbanse conmigo, súbanse conmigo, súbanse conmigo! Mira, el carro de las pibas. ¡Adiós! ¡Vengan atrás, pero! ¡Aaah! ¡Esta tocina! ¡Basta la próxima! ¡Ay, qué, qué! ¡Ay, qué! Oigan, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¡Yo solo quiero ir a la meta, no manchen! ¡Adiós! ¡No, Pana Miguel! ¡No te vayas! ¡Chicos, vamos en el carro de Pana Miguel! ¡Vamos en el carro de Pana Miguel! ¡Vengan conmigo! ¡Vamos a escapar de Latinoamérica! ¡Esperemos, esperemos, esperemos, esperemos! ¡Vengan, chicos, escapemos de Latinoamérica! ¡No, la! ¡Maldita Alexa, andate! ¡Acosadora! ¡Acosadora! ¡Te voy! ¡Miren, está temorato! ¡¿Qué tal?! ¡Acami tiene un auto! ¡No, se subió un calvo! ¡Miren! ¡Cami, bájate rápido! ¡Acá hay un espacio libre! ¡Corran! ¡Corran! ¡Chicos, corran! ¡Corran! ¡Corran! ¡Aaah! ¡Corranle, chiquillos! ¡Greco! ¡Greco! ¡No! ¡No! ¡No se suba! ¡Qué salida! ¡No, no, no! ¡Chicos! ¡No se vayan! ¡Chicos, no se vayan! ¡No se vayan! ¡Vamos en el carro! ¡Ay, se está descontrolando todo! ¡No se está pasando! ¡Dios, Dios! ¡Oh, no, no! ¡Miren! ¡Vámonos en este carro! ¡Chicos, vengan! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, muy atrás! ¡Corranle! ¡Corran! ¡Vamos, corre! ¡Corre, vamos! ¡No! ¡Ven, pana! ¡Pana, rápido! ¡No, se va a subirlo, Alexa! ¡Correle! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vámonos en este carro! ¡No lo lograste! ¡Alexa, qué no! ¡Pero quién quite ese coche de ahí! ¿Quién tiene ese coche? ¡No, no, no! ¡Bajimos! ¡Que nadie se baje! ¡Que nadie se baje! ¡Que nadie se baje! ¡No se bajen! ¡No se bajen! ¡Porque los pibes quieren venir hacia nosotros! ¡No manches! ¡Deme un segundo! ¡Deme un segundo! ¡Deme un segundo! ¡No! ¡Pero quién! ¡Mira, mira, mira! ¡Quién quite ese carro de ahí, por favor! ¡Por favor! ¡Pueden quitar ese carro de ahí! ¡Queremos pasar! ¡Oigan, no manchen! ¡Ya estamos llevando muchos minutos! ¡Voy a hacer mi corte! ¡Ok, chicos! ¡Estamos! ¡Ahora estamos escapando de Guadalajara! ¡Pana! ¡Ya estamos yendo en carro! ¡No! ¡Se salió, pana! ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Por qué está cortando, pana? Bueno, nadie sabe qué está pasando. Todo se está descontrolando aquí. Alexa, aléjate. Alexa, aléjate. ¡No, mira! ¡Bájate, bájate, bájate, bájate! ¡Que te vaya bien! ¡Que te vaya bien! ¡Get trolled! ¡Camila, ¿dónde estás? A ver, es que... No sé si se habrá escuchado la voz ahí. ¡Ya me vas a ver, pana Miguel! No sé, es que no sé qué pasó con pana Miguel. ¡Ay, la Alexa! ¡Ay, la Alexa! Mira, por su culpa la voy a trolear. ¡Córrale, chao! ¡No, qué está pasando! ¿Qué está pasando en este server? ¡Ayuda! ¡Ayuda, qué está pasando en este... No, nadie sabe qué está pasando en este server. ¡Vamos a buguearla toda! ¡Vamos a buguearlo todo! ¡Todo! Creo que yo me voy, bye. ¿Te vas a ir? ¡Chicos! Creo que, o sea, se está descontrolando esto. ¡No! ¿Dónde está pana Miguel? ¡Me voy! ¡Alexa! ¡Déjanos! ¡Nos queremos pronto! ¡Alexa, déjanos! ¡Nos queremos pronto, pandilla! ¡Wey! ¡Un carro cayó! ¡Chicos! Espero que les haya gustado el video. Este es un video random. Que... No sé. Pero... Espero que les haya gustado este video. Espero que lleguemos a los 600 subs. Y... Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar sus likes. Su comentario. Que se suscriban al canal. Y activar la campanita para que... Ok, ahora quién me mandó un mensaje. Ok, al lado mío está una señora. No sé qué pasó. O Corbalán. Corbalán, llamada perdida. ¡Me llamo Corbalán! No manches. No entiendo qué pasó. No entiendo qué... No entiendí qué ocurrió. Pero... Está bien. Chicos, espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su like, su comentario. Que se suscriban al canal. Y que activen la campanita para que YouTube... Te avise cuando yo suba un nuevo video. Y bueno... Yo soy Axia614. Y conmigo será... ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Di adiós, Cami! ¡Adiós! ¡Adiós!